En tu casa no me quieren como rabo, porque dicen que me gusta vaciar Que me importa si me acusan de esa forma, si me quieres mandar todos a la luna Si te dicen que yo soy mi amor, y que ninguna no quiera aquí hay Si me quieres como yo te estoy queriendo, que más vale si pulsas de la pena Que me importa ya, que sepas mi pasado, que a mi me asusta, que las cosas del querer Es que yo soy, en tu casa enamorado, y al fin de algo genial, y la sé